La civilización La canción, al final del avance, bien famos y lo van a ver en el caso del vídeo, los amantes de la música y los no tan amantes de la música de Vega van a ver en el caso. Esta canción se llama Separate Wave de Jordi. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.